Lucha Libre, Ciudad Victoria, la original De hoy en día Haciendo un chingo de frío ¿Por qué no dice la verdad? Mira, te comiste hasta anoche No, por eso que es la chingada ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos presentes Estamos aquí, ese espacio que ven ustedes Un llamado a todas las mueblerías Quieren hacer un showroom, aquí Les prestamos el espacio, lo que gusten Aquí, también arriba tenemos Tres recámaras, un showroom Para exponer sus Muebles, y en verdad les damos El espacio, el contenido Y nosotros aparte les damos publicidad ¿Cómo ven? Arre, con la que barre Ah, déjamelo chingo Ya que dijiste El panecito, esto me encanta, de verdad Ah, esos haters Ya saben que me vale Que estás gordito, mal Que estás mamado, mal Trae mucho chocho También al galeno le dijeron El mantecoso No, en verdad Haciendo ahora la labor Aquí estamos reunidos Vamos a deglutir nuestra proteína Porque estamos en nuevo plan ¿Cómo ves, galeno? Bien, excelente Cambiando Ahora que estoy bien mamado ¿Qué te van a decir? Nada, pues que el chocho Fue puro chocho y nada Limpio Buenas críticas constructivas No, pero yo siempre he dicho Una anécdota que les puedo contar Es de que siempre Mi hermano En paz descanse Él comentaba No, es que el osito Así me decían Es que el osito Es que el osito Y un día llegó un compañero Y le dijo Oye cabrón ¿Por qué siempre hablas del oso? Habla de lo tuyo Habla de lo tuyo Expresa lo tuyo Lo que tú eres Entonces de ahí le bajó de jamones Pero es lo mismo que les digo A todos esos haters Hablen de lo suyo Muestren lo suyo Lo que critican cada persona Y que ay, ay, ay En verdad Pero pues eso me vale pinola La vida es bella La disfruto Pero todos aquellos haters ¿A ustedes qué opinan? A todas más Se suben a ver el contenido Críticas constructivas Las vamos a aceptar Las negativas Pues nos vamos a reír un ratito Estudiarlas Meditarlas Pero las constructivas Vamos a agarrar lo mejor de ellos Y por qué no ponerlo En ejercicio en la vida Así es que vénganse Porque vamos a cocinar un rato Seguimos lavando Seguimos lavando No, y ayer lo que comentaron Dicen que lo blanco con lo blanco Y lo amarillo con lo amarillo Ah, no, yo echo de todo ¿Pero echas de todo? ¿Ves todo igual, verdad? Sí No veo los colores Es daltónico Ah, esa afección que tenemos Nosotros los González Somos daltónicos Entonces ya le chingamos A lo mejor van a decir Ay, qué bonita su adera trae Verde, trae color verde Verde, rosa Que la chingan aquí ¿Sabes qué color la veo? Así es, Vagnamarecos Bueno, pues muy contentos De estar un nuevo día Un nuevo amanecer Una nueva historia Un nuevo video Y así estén pendientes De lo que pueda suceder Día a día Y recuerden Que en mi casa Y con mi gente Se nos respeta Y con los juniors Bien, bien, bien Estén atentos Próximas fechas En abril se va a reactivar Todo esto Estén pendientes Enhorabuena Felicidades A ver Enseña mi panito Que voy a chingar Ahí está Descúbrelo Descúbrelo Que es lo que me chingo El panecito Ay, papá Sin promoción Sin promoción Y la lechita Y la lechita Legado Magno Presente Desde Wagner House De veras muchos Me comentaron Me dieron varias ideas Varias puntos de vistas Comparten este video Para poder seguir El table house Felicidades Enhorabuena Bien, bien, bien Lucha Libre Ciudad Victoria La Original